Hey, hey, todos escúchenme, todos escúchenme Allá afuera hay un pinche tacuache y está quemando llanta cabrones Vamos a decir que no quema, fiarro vamos No quema, culo No quema, culo No quema, culo Porque ando, culo No quema, culo ¡Truqueando! 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 Uro, guapango, perro, mi compa Con la team sound music ¿Qué tenemos? Sí, sí, rápidamente Y eso se baila, zapateadito, zapateadito Ay, 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 chaparrita, cuerpo de uva ¿Cuánto quieres por el que te suba? Pero al cielo chiquitita Y llegaron, y llegaron los que faltaban Muevelo, nena, bien suavecito Muevelo rico, zapateadito Manta mamita, mueve todito Lo que tú tienes, bien guardadito Sigue moviendo, sigue gozando Sé que está rico, te está gustando Muevelo suave, poco a poquito Luego le quito, mueve el culito Mueve el culito Mueve, mueve, mueve el culito Mueve el culito Mueve el culito Mueve el culito Mueve que se arrecha de guajacha Con mucho sabor Esta pachaca se puso buena Ya se arrecharon todas las menas Y los tirodos se están rapeando Mientras las ñoras se están chaleando Esta es mi costa, esta es mi gente Todo le gusta Este mate que muevelo suave Poco a poquito Luego le quito Mueve el culito 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 Toma la disco 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 Y'all ready? Come on! Hey DJ Toma la disco 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 Hey DJ Toma la disco Hey DJ Toma la disco ¡Tómala, adicto!